hola bienvenidos a otro vídeo de mi canal hoy hablamos de la que toda es la mamá de la selección salvareña que el día de hoy jugó contra la selección de guatemala y sí correcto otra vez 0 a 0 un marcador que en lo que yo recuerdo es el marcador que más se repite en las selecciones del salvador de guatemala y sobre todo cuando van a jugar allá a los norris un 0 a 0 que dejó sin celebrar bueno si celebraron pero el gol fue anulado con carlos portillo por una posición adelantada desgraciadamente la gran afición salvareña que colmó el bank of america de carolina se quedó sin celebrar aunque hubo un ambientazo el hino nacional no se canta en eeuu se grita a todo pulmón y era como hoy veía un compañero una persona en twitter que ponía qué chiva de ser vivir un partido en eeuu de la selección salvareña lastimosamente no pudo significar el gane número 22 para la selecta nos quedamos con 21 ganes sigue la selección guatemalteca con la serie a su favor con 38 victorias en 82 partidos el de hoy fue el empate número 23 con 70 goles a favor de la selección salvareña y 92 goles a favor de la selección que exhal de guatemala los máximos goleadores se mantiene mandingo rivas con el máximo goleador del salvador a guatemala a nivel mayor con cuatro goles le sigue gustavo marroquín mario calvo y el americano cruz con tres goles y tres goles que han tenido paso por faz norberto pajarito hueso éder lagacera hernández y gilberto murga fajardo han anotado dos goles a la selección guatemalteca de dónde saqué esos datos no no fueron datos que yo busqué son datos que el señor gerardo castro uno de los más grandes historiadores del fútbol nacional nos compartió y que esperamos estar compartiendo también en otros vídeos de amistosos no tuvo nada el partido del día de hoy fácilmente la selección guatemalteca pudo haber terminado con 10 hombres el partido una entrada criminal sobre vayan tamacas importante decir que se mantiene la meta cero desde que hubo pérez tomó la selección sigue mario gonzález sin recibir goles hoy muy importante sobre todo la labor realizada por rómulo villalobos un jugador que creo que tiene mucha proyección un defensa que dará mucho de qué hablar y bueno eso fue el partido de hoy ratito un 0 a 0 un marcador que se repite constantemente entre guatemalteco y salvadoreños el próximo domingo la selección estará atravesándose bueno en el domingo en estos días se atraviesa el océano atlántico para llegar a croacia donde enfrenta a la selección de catar y los invito a que estén pendientes porque el próximo vídeo hablaremos un poco sobre catar y también sobre partidos contra rivales exóticos que ha tenido nuestra selección saldoreña si les gustó el vídeo por favor un like y también suscríbanse a mi canal chao